Sonido Estrella Si me hubieras oído cuando te rogaba mi gajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme hasta el triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se casaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte esta herida El vacío de tu despedida Que quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti No puedes que haya otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer ¡Listo! ¡Vamos a ver a nuestros timbales! ¡Vicente! ¡Mairando, goceando! ¡El Romanticismo en la voz! ¡César Ponte! ¡Pesos de Grado Lenin! ¡Elso Mánquez! ¡César Anten en la animación! ¡Buena, buena! ¡JP en Carachilla! ¡Grandes saludos! Si me hubieras oído cuando te rogaba migajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme hasta el triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte esta herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti Que no hueles, que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste Un anochecer Lo ocupa otra mujer Ya no sufras Ya no llores Hoy estoy por ti corazón Escucha Y ya hay otra Hay otra que ocupa tu lugar Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Eso! Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti Que no hueles, que hay otro perfume Que endulza mi piel Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo El lugar que era tuyo y dejaste Un anochecer Lo ocupa otra mujer Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los amigos Que nos han brindado su cariño y confianza Desde este país ¡Fuerza! ¡Rebelde! ¡Fuerza!